Se le habrá ido aquí un poquito a la... El Rubicón, no es Rubrica, es Rubricón. Y claro, ya saben que esto alguien tiene que dar fe, ¿no? Pero escúchame, ¿eso lo han decidido los compañeros o eso es verdad? No, yo he hecho... Porque la gente, ¿qué está haciendo la gente? Mírala, la gente... ¿Comiendo torrijas? No. No, no, porque están... No, no quieren, no quieren. No, en serio, yo entiendo, público, es lo mismo que lo digan los... A ver si me escucha, mírala. No se ha callado desde que ha llegado, oye. Yo la miro y no sé si me está cantando una saeta. Baja tú aquí y haz el programa. La rubia esa, qué guerrera. Bueno. A ver, como decía. A ver, esto lo tienen que decir solo los compañeros.